Hola mi gente, ¿cómo estáis? Os presento el porto 9 con este caloraco de agosto Y nada, dale a Donald Play y seguimos hasta el mes que viene Un día mi padre me dijo, hijo, no let it slip away He said the end is all I heard him say When you get older you're wild I will live for younger days Sometimes Como un desentrenatural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes una nueva La gente se pone bien densa La rumba se pone bien crazy Bailando hip hop con el engue Nadie se queda en silencio Duro como roca, roca La gente en la cita le nota No me lo denaría Sume la cara, Gaspar Noé Todo no dispara a la vacía Vivía, vivía Dolce Vica Me mandó esta duro dinamita Te iluminaba Bajo el sonido de una melodía lejana Los dos bailamos hasta ver la madrugada Y el tanto solo Y nos vamos en Romo y Juca 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 Si una vez dije que te amaba Hoy me repito Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Yo, yo no lo vuelvo a hacer